Este vídeo vamos a ver cómo instalar Telegram en Windows 11 o 10. Es el mismo procedimiento y ahora es mucho más fácil puesto que ya está en la tienda Microsoft Store. Vamos a luego de Windows, vamos a escribir aquí Store para que aparezca con las primeras letras ya no vale porque aparece como mejor coincidencia ya. En el buscado de la tienda arriba en el recuadro vamos a escribir ya Telegram y pulsamos intro. Este primer resultado es Telegram de stock. Le damos a instalar. Tarda unos 5 segundos así que esperamos. Le damos a iniciar. Debería de aparecer, sí, continuar en español. Empezar a chatear. Escribimos aquí nuestro número de teléfono. Fijaros que el país esté correctamente escrito. Le damos a siguiente. Ahora vamos al móvil o al dispositivo con el cual no hayamos registrado antes. En mi caso, en mi smartphone. Abrimos la aplicación y vamos al chat con Telegram. Ahí habremos recibido un código. Aquí lo tenemos, 60129. Volvemos al PC y lo escribimos. 60129. Y listo. Inmediatamente se nos abrirá ya Telegram. Espero que os haya gustado. Así que nada, me despido. Un saludo enorme.